Oye, oye, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un médico, un cirujano y un psicólogo? ¿Te la voy a platicar? Bueno, es que el médico sabe todo y no resuelve nada. El cirujano no sabe nada, pero resuelve todo. El psicólogo no sabe nada y no resuelve nada. Bye.